Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. ¿Qué tal amigos y amigas trans fans? Este es Trooper y les doy la bienvenida a otra nueva video review. En esta ocasión les traigo a Rip Snapper de la línea Power of the Primes. Y este pues es un Terrocon, es un Combiner y pues es el primero que nos dio Hasbro en una de las Waves. De los Terrocones que todavía no salen, bueno ya salieron, este fue el primero que nos dieron. Y pues a decir verdad me quedé muy agradecido con Hasbro porque en esta versión, o bueno estas figuras de la línea, tienen mucho mejor calidad de plástico. Este, no así las versiones de la Wave pasada, no estuvieron bien los Dinobots, estaban bien. Ahora si mejoraron los plásticos, este, y pues se agradece. Bueno, pues aquí lo tenemos en unos muy bonitos colores, este, la verdad es que todos contrastan. Y pues estos, este personaje pues está traído de la, de la primera generación, de los Combiners o Gestals. Y pues este, vamos a checarlo de pe a pa. Pues ahí vemos los coloresitos, la verdad se ven muy bien. Ahí podemos bajar este, bueno ahorita lo vemos. Así como está, pues tiene estas, estas armas que están acá arriba, que se ven muy bien. Y es un tipo, así como un, un tiburón. Y acá trae su cola, este, articulaciones en modo robot, pues las, las patas de adelante, pues pueden girar bastante, completamente. Los, algo que me agradó fue que las muñecas, tanto del robot como del, del este, de este modo alterno, de, como se llama, de, Sí, de, sí, de, de tiburón, se me estaba olvidando. Este, pues pueden girar, los codos pues vienen en un ball joint. Las patitas de atrás, pues pueden, este, moverse bien. Tienen articulación ahí en el, en la, en la rodilla. Tienen un ball joint y pues ahí pare de contarlo. Y pues aquí la, las mandíbulas puede abrirlas. Las, las trae, tiene pintados los dientes de color metal, ahí se pueden ver, muy bonitos. El ojo muy discreto, en color rojo, pues ahí se ve. Y acá arriba, pues el símbolo, ah, Decepticon. Ah, y ahorita me dieron ganas de hacerle así para que cambiara de color, pero, pues no cambia. Bueno, pues vamos a, a, a transformarlo. Eh, aquí atrás, pues puede, puedes ponerle su, su manita. De, de, de combiner. Vamos a ponerle por acá. Ah, mmm, ¿de quién es este? Bueno, vamos a transformarlo. Lo primero que vamos a hacer es, este, esto, pues vamos a moverlo así. Ah, mmm. De aquí vamos a abrir las patrullas. Y, eh, estos se, tienen una transformación muy, muy similar a los, combiner bars, a todos aquellos que fueron, este, eh, los aerial bots, por ejemplo. Están basados, tienen la misma ingeniería. Y, pues está bien, porque se ahorraron tiempo, se ahorraron dinero. O sea, pensé que tenía que abrir la toma. Eh, se ahorraron dinero, eh, están bonitas las transformaciones. Están bien las transformaciones, eh, no, no les pido nada, nada más. Vamos a, aquí a mover esto. A las de acá. Ahora, este, este, lo encogemos, algo así. Y trae aquí un poste. Aquí lo sujetamos en el poste. Ahí no le atino. Bueno, vamos a ponerlo ahí, por el momento, sin el poste. Ok. Voy a echarlo para atrás. Ah, se quedó otro poste. Jo, 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 jo. Aquí está. Estos los echamos hacia atrás. Si no, no recuerdo a las de acá. Y ahí está. Aquí ya no me está empezando a gustar, porque se está sintiendo medio floja la articulación de la pierna, pero bueno. Ahora, vamos a girar la cintura completamente. Estos van más arriba. Ahí está. Ahí está. Me había faltado meterlos más. Ahí está. De modo que las aletas sirven de talón. Bueno. Aquí, pues, vamos a bajar las manos. Aquí giramos las garras. Garras de tiburón. ¿Eh? ¿Cómo ven? Y en la parte de atrás. Aquí, pues, vamos a quitarle las armas. Cerramos las mandíbulas. Y echamos para atrás todo el armatoste. Y ya queda transformado. Grip Snapper. Aquí lo tenemos. Me acordé de este... Ay, si no fue el nombre. Bueno, es uno de los minibots. Que lo estoy viendo. Bueno, pues, ahí está. Me gustó mucho. Me gustó mucho. Tiene bonitos colores. Vamos a acercarla a toma. Ahí está su símbolo autobot. Su símbolo de escéptico. Y, este... Pues, la verdad, se ve muy bien. Ahí se ve muy bien. Bueno, articulaciones. Los brazos pueden girar completamente. Y estos los podemos echar hacia arriba también. Bueno, ahí está. Le da más cuerpo. Bueno, este... Viene un ball joint. Viene un ball joint. Las articulaciones de los codos. Pues, las manos las puede girar. Esto me encanta. Están raras son las figuras que hacen eso en la muñeca. Tiene articulación a la cintura por parte de la transformación. Y, pues, las articulaciones en las piernas están bastante bien. Pues, ahí está. El poste de aquí, de la pierna, está muy pequeño. De manera que si se abre tantito la pierna esta, queda volando. Es lo único que no me gustó. Pero, bueno, no voy a estar jugando con ellas seguido. Y, bueno, pues, puedes tomar sus armas y ponérselas aquí en sus manotas. Y aquí enfrente, pues, trae... Se descubre un puerto que, pues, sirve para... Para ponerles, este... Estas cosas... Para que se vean más panzones. No tienen ningún sentido. No se lo veo. Y, pues, preferimos dejarlo así como está. Bueno. Pues, ahí está, amigos y amigas. No voy a mostrar ahorita los modos, este... De combinados para pierna o brazo. Pues, eso ya mejor lo vemos. Ya que tengamos los otros combiners, ¿va? Pues, ahí están. Muchas gracias. Este fue Trooper. Más bien, yo soy Trooper. Este fue Rip Snapper. De... De Power of the Primes. Tamaño de Lux. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. Chao. 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 Chao.